hola charles, ¿cómo va? Soy Chuneo y estamos buscando a The Signifier, ya veis este es un nuevo juego de suspense y de terror psicológico que salió en octubre de 2020 que vamos a poder disfrutar aquí en roditos juntos en el canal porque los creadores luego me han pasado una que hay así que de verdad, muchas, muchas, pero que muchas gracias, nunca me cansaré de dar las gracias cuando nos da la posibilidad de probar un juego aquí todos juntos en el canal yo voy a leer un poquito de qué va, dice que The Signifier es un juego de aventura y de misterio, tecnología y género negro con un gran componente narrativo dice, explora el mundo real y adentra tener el subconsciente de la víctima, dice, usa la tecnología para resolver spools, desembarañar capas de diálogo y averiguar la verdad así que como digo, es un juego de misterio, lo acabo de instalar, lo acabo de abrir, con estado mando de la play 4 y parece que chuta me he ido a aumentar el tema de las opciones y parece que está en español y lo vamos a probar un ratito aquí todos juntos en el canal este es The Signifier, el significador, así que del tirón, nuevo juego, espacio libre, así como digo, toma de contacto total capítulo 1, esta no es una pipa, sí es que no sé si se puede quitar la música o poner la música, porque no hay opciones de música así que si por lo que sea hay música con COVID, pues la tendré que ir a dar dice, la investigación de la IA, la influencia de las redes sociales y nueva tecnología de escaneo cerebral han llevado a tres importantes acontecimientos la creación del TSB, Bigot de Investigación de Tecnología cuya misión es mantener las estructuras democráticas libres del abuso tecnológico complejas regularidades, o sea, regulaciones internacionales relacionadas al escaneo cerebral que protege los datos privados la innegable tensión entre las economías más grandes ante el surgimiento de nuevos avances en el campo de la IA bajo este contexto, el proyecto Dreamwalker, que realiza investigación académica sobre la mente humana a través de la tecnología de escaneo cerebral, asistido por IA, ha estado bajo escrutinio tuviste que firmar un acuerdo colaborativo con el motivo TSB para mantener tu investigación a flote por favor, firme aquí, déjeme tomar una foto de usted con la caja una foto, que es parte del protocolo esto me recuerda a Paycheck, la peli de Paycheck no necesito recordarte de lo que el material es lo sé si no me he visto Paycheck, os recomiendo que la veáis porque está muy guapa me han hecho firmar un acuerdo de confidencialidad y hoy tienen que borrar la memoria, ¿no? por algo que he inventado o algo que he hecho aquí pone objetivos, ¿qué es esto? investiga la caja sí y abrimos la caja ¿se ve una foto de una chica? y me damos por teléfono Tom Russell, lo recibiste, acaba de llegar ah, que la chica ha muerto ella era demasiado importante total sí me estás poniendo en una posición difícil, Tom se llama, bueno, se llamaba Johanna Cass y murió en 2009 Cass o información R2 a acercar en el caso, Johanna era la vicepresidenta de GOAT estado casada vicepresidente, Johanna mostrar su título Johanna es la vicepresidenta conocida por ser suficiente inteligente implacable determinada legislatura marcada confirmación del caso ahora borrasa el estado por esto demasiado tiempo te doy acceso a su departamento en la avenida Stratford aquí es CanReport mostrar su título te dejo entonces con esto y esto qué es investiga la caja encuentra stand en el departamento de Johanna discos de cerebro adquirido pero tengo que mirar los reportes o hacer algo aquí o qué tengo que hacer mostrar sus títulos reporte de escaneo sí ¿y ahora qué? no sé ¿hay algo en el suelo? a ver ¿esto tiene inventario? ¿tiene algo? no entonces no sé qué tengo que hacer acá hay una pizarra mira necesito empezar de nuevo no se ha cargado ningún disco y no puedo dejar ese testigo esperando como cargo el disco saltarse el diálogo ¿qué se supone que tengo que hacer aquí? carga un disco Russell no sé qué 2009 Russell sin activ código Russell escaneando esto tomará un tiempo debería visitar su departamento mientras no sé qué de la memoria puedo correr bien presionando el stick una mini cadena una maceta consiste en un montón de pensadores quita, quita pero a ver ya está radio apaga aquí hay un periódico los OGMIOX mostrar sus títulos uff algo de la NASA no sé qué bien pues ya está está bien ok una silla este es el apartamento de la chica ¿no? ¿qué es esto? se mira en el stage el estadio del espejo la experiencia del niño no tiene su cuerpo muy bien pero bueno se supone que esto era un poquito de pegarse sus tetas y tal ok tres seleccionar salir no me jodas que me salí a ver ¿y esto qué es? ¿una escalera y supe a dónde? esta es la máquina mi pequeño proyecto ha avanzado mucho se ha construido una máquina para poder meterse en los pensamientos y las memorias de la gente no debería darse este estoy esperando pero vamos a ver no puedo usarla ya la máquina esto tomará un rato debería visitar su departamento mientras la memoria se carga no tengo nada que poner aquí registro de desarrollo del parche lo muy importante es la fecha y la última continuación del proyecto de acá las entidades subjetivas los desformadores de tiempo los ocho avatares salir atributos los cuatro recuperar los cinco lenguajes del natural pero mamá yo ya quiero movida tío yo ya quiero acción creo que es lo que tengo que hacer registrar su apartamento o sea me está diciendo que me tengo que ir al apartamento departamento de Joana creo que sí estaba en mi laboratorio y me meto aquí al apartamento de la chica ¿no? a ver quiero que pase el móvil hay un tío ahí cierto Tom dijo que vendría siéntate libre de mirar pero no toques nada no es tío todo lo que toque nada no toque nada mirad bien me cayó un periódico ¿qué es esto? mostrar su título de caída ocurrió no sé qué de las acciones y no sé cuánto hay manzanas aquí estaban cocinando el gran shaman Poe maestro de espejo falleció en el cumpleaños número 100 muy bien tío ¿esto qué es? ¿a los minority report? se han cargado la chaval aquí ¿no? parecía que aquí encontraron el cuerpo pastillas para dormir ya esas necesitan prescripción para comprarla pisadas con sangre supongo que habrá pisado varios vidrios rotos un piso de ducha esta ducha me encantaría tenerla en mi piso de agua de agua de lluvia esa que vale una pasta ropa de hombre bolso no sé qué aquella no hay nada más roto qué vista el piso este tiene que valer vamos tiene que valer una pasta el piso este con tantas vidrillas madre mía da miedo esto joder el piso este tiene que valer una pasta ¿sí? teoría ¿quién lo encontró? familia teoría un poco temprano pero te ha apuntado un suicidio y muchos cabos sueltos la suporta te ha volado tenemos un reporte de la autosia completo ¿quién la encontró? pues muy bien tío nos vemos gracias me puedo pirar ya o no me puedo pirar ya colega a ver me voy a mi laboratorio a ver si ya se ha cargado la máquina podemos hacer algo interesante lo único que he hecho ha sido andar y hablar lista de objetivos objetivos entra en los últimos recuerdos de la máquina de Joano usando la máquina de nuevo upload complete ven la subida está lista ¿y ahora qué? ¿puedo usar ya el ordenador o no? y vi lista sí registro el último recuerdo que puede encontrar igualmente un tanto de su muerte bien nos vamos a meter dentro de la máquina perfecto me encanta construyendo time frame seleccionando memoria recibiendo imágenes a ver sí ¿y ahora qué? coño así que esto es cuando murió encuentro la información de la muerte de Joana estamos ahora mismo en su piso otra vez estamos en sus recuerdos ¿no? reconstruyendo imágenes dentro de la memoria no creo que nunca lo hagamos bien tenemos que reconstruir la escena del crimen hay una sombra ahí hola Joana interesante error en el reloj no se ve la calle a ver la cama está bien montones de información faltante aquí esto no parece ser el momento correcto ¿me senta para reconstruir la memoria subjetiva? cambiar de estado mantener subjetivo estado entrando al modo subjetivo la reconstrucción subjetiva es exitosa pero no puede interpretar todos los datos es difícil para cualquier incluso en un especial como tú el estado anterior objetivo usa datos grabados de la vista y audición eliminando datos subjetivos la escalera baja hasta el primer piso ahora mismo estamos en el estado subjetivo ¿no? no objetivo hay alguien ¿puede ser esta la niña? ¿de quién miras? hay una silueta no sé estado subjetivo y la silueta es de aquí volviendo al estado subjetivo es decir estado subjetivo y objetivo si le damos a triángulo bien ¿y qué se supone que hay que hacer aquí? aquí hay algo X R2 pertenece a algún lugar del recuerdo pero no puedo interpretarlo necesito saber qué es y a dónde pertenece información de pantalla muy bien lo estudiaré y lo pondré en el lugar correcto ¿qué es esto? reproducir cambiar velocidad parece el mango de una pistola ¿no? información de pantalla cuando esté listo sal de la investigación y posicionarlo donde pertenece no sé lo que es ¿qué es esto, tío? parece péndulo de un reloj esto qué puñetas, eh datos en bruto cuadrado poner datos en bruto no entiendo nadie qué paranoia ¿pero qué es esto? lo tengo que reconstruir parece el reloj de pared es el reloj creo que sí que es el reloj de pared que es el reloj de pared datos en bruto había algo debajo del estado objetivo me hacía la data del reloj en ese punto encuentro información objetiva sobre la muerte de Johanna el reloj ya está puesto parece una escalera aquí a ver volvemos al punto volvemos al punto de vista subjetivo a ver qué pasa opcional pedir ayuda a AVI procesando leí los datos y interpretar en alguna parte del estado subjetivo de noche volviendo al estado subjetivo parece una escalera aquí y sube la escalera ¿pero qué es esto? ¿dónde lleva esta escalera? acabo de subir por una escalera por la cara una foto de un perro siguiéndola oye alguien está tocando la puerta esto que puñata es tío ¿qué es esto? R2 ¿qué es esto? no sé lo que es ¿qué puñata es este objeto tío? ¿un casco? alejar rotar en bruto coger datos en bruto preguntar a Ivi no puedo interpretar los datos en bruto es que no sé qué puñata es esto datos en bruto pues no tengo ni idea de lo que hacer aquí la foto del perro me está siguiendo me está poniendo nervioso tío es el centro de mesa de fruta aquí está el portátil de la chica su laptop si está en el estado objetivo también entonces alguien si lo tomó en el subjetivo estado objetivo oye incluso tomó el tiempo de escribir algo pero esto no estoy con pollos tío vaya tela pues bueno la verdad es que el juego está muy chulo me recuerda a pelis como origen base check minority report el juego está muy bien tenemos que investigar el asesinato de una mujer por lo visto tenemos una máquina nos podemos meter dentro y podemos intentar reconstruir lo que pasó a base de los recuerdos de la fallecía como digo el juego está muy interesante así que muchas gracias a los creadores del juego por haber pasado una game para poder probarlo un ratito aquí todo junto en el canal yo no sé lo que habrá parecido un chat pero si queréis abajo en los comentarios pero bueno las amadeas por aquí muchas gracias de verdad por estar ahí espero que os haya gustado dadle a like suscribiros y no olvidéis comentar nos vemos en el siguiente por estar ahí y y Gracias por ver el video.